El último partido de la jornada chicos, Brasil-Suiza, otra de las favoritas a llevarse el título. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Norte, Rio-Miranda. Número 12, Marcelo. Número 5, Cazofilo. Número 3, Patimio. Número 10, Neymar. ¡Nuid! ¿Cómo forman? Ojita Neymar que puede ser la auténtica estrella A ver Paco, ponte un poquito en enciclopedia Ponte un poquito en Atlas ¿Qué me cuentas de la ciudad de Rostov? Rostov es otra de las grandes desconocidas de Rusia Manolo está en un enclave estratégico Caspio, Báltico y Blanco Gracias al canal de Volga y Don Vamos a ver cómo forman Vamos a ver cómo forman 4-3-3, Alisson Silva, Danilo, Miranda, Marcelo Paulinho, Casemiro, Augusto Hostia Coutinho, Jesús y Neymar No sé, yo creo que será otra manera Pero bueno Y Suiza, pues, está Shakiri por ahí En bolo, tú Charles, Stein Rodríguez Hostia Xhaka Shakiri, Deathmiley Zuber me suena también Seferovic Hombre, a ver, no es un equipo para competir con Brasil Pero Ojito de tampoco es tan malo Así que nos vemos ahora, chicos Esto se pone en marcha para brindar a los espectadores 90 minutos más de mundial Y todo apunta a que serán memorables Vaya dos equipazos Paulinho Ahí puede haber una oportunidad Puede adelantarse Gol, 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 gol Estaba muy cerca de la portería Y por supuesto, Paco, que no han fallado No tenía dos, por favor Pero han jugado bastante sangre fría para terminar la jugada Este All merece Que le echemos otro vistazo El balón echa a rodar de nuevo para el equipo Brasileño que va por delante en el marcador Xhaka Intenta mantener el balón en su poder El equipo suizo avanza metros Con la pelota buscando el gol El balón queda suelto Tras esa entrada Paulinho Xhaka Suiza se alaza el ataque para intentar cazar Algún golito Palón a la que viene al empate La Xhaka el portero pero queda muerta Atención el pase robado Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria La jugada como pronto y toca volver a presionar Marcelo Marcelo Paulinho Zuber Zuber Seferobi Vaya jugada podría ser peligrosa La bola va al área Balón para el portero Pauliño Gabriel Jesús Le falta nada más hacer ya La táctica del murciélago Shaka El balón cambia de dueño Gabriel Jesús Baja a buscar la bola Pauliño Otra vez se la va Pasecito por aquí Pasecito por allá Da gusto verlo Cada vez más cerca de la partería Rival Chota Renato Augusto Entrega de cabeza Neymar con la pelota Gabriel Jesús Corta el pase casi sin despeinarse Cómo esconde la pelota Desde ahí podría incluso tirar Seferobi Lo intenta Sin problema Me gusta como pone el cuerpo Entre el defensa y el balón El pase no le sale como esperaba Magnífico aguantando la presión Y escondiendo el esférico Bueno vamos a ver Bueno vamos a ver que pita el árbitro Bueno vamos a ver que pita el árbitro Pauliño Danilo Buen pase buscando la espalda defensiva Menudo pase Esto puede acabar en gol Nada al guardamita Mira y se inmuta lejísimo Se nota que se ha posicionado para colocarla Pero se le ha ido totalmente la pinza En el momento de ejecutar Danilo Marcelo Está en disposición de disparo Neymar con la pelota Le devuelve el pase Y le pega a puerta Chaca 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 Neymar con la pelota La jugada lleva peligro Buena pelota de Neymar A ver que hace Coutinho Amigo de espectadores La mujer barbuda Vuelta a aparecer Ahí Ha venido para ofrecernos El peor remate a portería de la historia Y además dándole con todas sus ganas Vaya despropósito Otra conexión perfecta Gabriel Jesús Vamos a tener dos minutos de descuento Dos minutos No sé lo que va a pitar ahí El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla Paco festival de agarrones y empujones El árbitro quiso ser permisivo Pero el infractor fue demasiado lejos La lesión del jugador brasileño obliga al cambio Tiago Silva Vaya jugada Podría ser peligrosa Se la ha jugado con ese barrido Nos vamos al descalzo Con 1-0 Comienza el segundo tiempo Con saque para Suiza Neymar Gabriel Jesús Zuber Xhaka Toma la tunga Yo no la quiero Suiza se laza al ataque Para intentar cazar Algún golito Xhaka Puede pasar Semani Ni con tres porterías Junta Paco La hubiera metido Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla Que ha pensado demasiado Y el colegiado ha decidido castigar la acción anterior Con tarjeta amarilla Bueno la falta estaba ahí Pero creía que el árbitro no la había visto Aquí se le ha ido la mano con los agarrones Parece una falta de frustración Si Manolo debió de creer que había la mano libre Pero el árbitro le ha sacado de su error Suiza con el cuero Han cortado Fernandinho Falla el paso y lo recupera el rival Avanza Neymar con el cuero controlado Marcelo Casemiro Meymar Valor fácil para el cáncer duelo El equipo suizo avanza metros Con la pelota buscando el gol Sube Ese remate de cabeza ha sido más bien un despeje Y que lo diga Más que crear peligro Lo ha alejado Se retira un jugador para dejar paso a un compañero Hay movimiento en el banquillo de la canarinha El entrenador ya ha tomado la decisión Y va a realizar algún cambio en el cuadro brasileño Chapo Antonio Eso sí que era noticia Tiago Silva Danilo Coutinho Fernandinho Que bien se entienden entre ellos La jugada de la selección carioca podría ser peligrosa Que expeditivo recupera el esférico Atención Porque si marcan en el torno Le van ganando por dos Ha sacado en corto Pasa la bola atrás Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida Shaka Ahí está Marcelo ayudando atrás No consigue apoderarse de la pelota Suena bien con esa entrada y se hace con el balón Sube Ay niño, niño, niño Qué mal le has tocado Qué bien le has tocado Qué bien le has tocado Y con el pez chico no se rinde Aún tienen algo que decir en este partido Y Tipe que encaja de empate con gesto de frustración No es para menos Vuelve el empate al marcador Segundo gol del partido Danilo 1-1 Danilo Los cariocas Los cariocas avanzan con peligro Suiza El balón El balón cambia de dueño El balón cambia de dueño Tira el cuarto de hora Más lo que añada el colegiado Para el final del partido Atención que Brasil Llega a la zona del miedo Coutinho Chusta Coutinho Habría que ir con la balón Y se queda el disparo Y se queda muy bien Por lo menos Se ha terminado la jugada En ataque Con última fuerza Con la batería Con el fin Con el fin Más fin Bename Schad Entra en zona de peligro, sube, el centro sale de la zona de peligro, mira partería y tome a favor de Suiza. Balón en juego, que saca al área, ese despeje no ha sido nada bueno, se la juega y se lleva el cuero. Tiene de cabeza, Brasil acecha la portería rival, balón dividido tras su entrada, presionando para arrematar la bola al rival. Neymar, Casemiro, Firmino, tiene apoyo. Coutinho, el disparo se marcha por Bongo, la defensa presionada bien. Un pelín, un remate cómodo, suerte para ellos. Chacar, como no lo aparen, ha visto bien a su compañero. Que bien lo ha parado, y luego ha conseguido atraparla. La jugada de la selección carioca podría ser peligrosa. El gol ha estado cerca y vamos a ver la acción repetida. Tres minutos más de añadido para este espectáculo. Sí, sí, que buena vista tienes, eso es lo que ha señalado el cuarto. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Mira, Ruiz, yo desde aquí quiero que me ayudes, porque ¿tiene o no tenía razón el árbitro cuando pita fuera el juego? Desde aquí, hermano, abajo no me la jugaría, la verdad, se estaba muy justito. Igual un poco atrapado, pero eso sí, en el parque era buenísimo, era medio gol. Otra sorpresa más, Suiza empatando contra Brasil, eh. Ojito.